... ...han llegado muchos niños y esta fiesta fue un éxito, fue muy lindo... ...gracias a la Municipalidad de Cerrillo que nos apoyó en esta fiesta... ...a los vecinos, vecinas y a muchas personas que también nos apoyaron... ...para organizar esta fiesta que ha sido todo un éxito. Acá el municipio hizo algunos aportes pero el mérito es de las dirigentes... ...de este sector, mujeres súper potentes, siempre preocupadas y dispuestas a su comunidad. Yo celebro mucho que nosotros podamos volver... ...yo sé que ustedes lo hacen todos los años pero no en todos los barrios ocurre lo mismo... ...de poder juntarse, de poder admirarse, de poder conversar entre vecinos. ... ... Así que vamos a disfrutar todos aquí, en la fiesta de la Villa Valentina. ... ... ... Es un barrio que envejeció y lamentablemente con eso se perdieron muchas tradiciones... ...que queremos volver a retomar. Ahora estamos realizando una fiesta navideña para los niños y gracias a Dios resultó todo bien. Yo me siento muy honrada y agradezco a Angélita que se comunicó con nosotros... ...nos contó que querían hacer esta iniciativa, así que yo los felicito... ...porque creo que cuando hay voluntad de hacer las cosas y hay unión, en los vecinos estas cosas resultan. Hemos recorrido la comuna con distintas fiestas y celebraciones navideñas. Me siento súper contenta y quiero enviar un saludo especial a todos los dirigentes y dirigentes de nuestra comuna... ...quienes de manera muy entusiasta han hecho posible el desarrollo de estas actividades. El municipio también ha podido colaborar, pero sin duda esto no sería posible... ...sin el compromiso que tienen los dirigentes en sus territorios. Yo los quiero felicitar y decirles que este municipio va a estar siempre disponible para apoyarlos.